Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Telenoticias Maturino. Una nueva masacre se reporta esta mañana en un sector de la Mosquitia. Cuatro miembros de una familia habrían perdido la vida de manera violenta. Se imagina que en lo más alto de la pandemia estos señores vienen a decir que renunciemos y ellos lo que han venido a hacer más bien es a contratar a su gente. Amigos televidentes, sí se va a hacer el levantamiento de cadáveres, pero no la entrega de los cuerpos de 7 de la noche a 7 de la mañana. Ellos están bien protegidos y el familiar no. Hay que ser serios, estamos en una pandemia, estamos frente a un virus que es altamente contagioso. Es el preciso instante cuando la policía del departamento de Intibucat se vio obligada a usar gas lacrimógeno para dispersar a una gran cantidad de personas. Yo creo que es momento de meditar y de pensar lo que estamos haciendo, lo bueno y lo incorrecto. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro. 5 de la mañana, 47 minutos, como siempre una palabra poderosa del cielo para su vida y para la mía y la encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tres elementos importantes esta mañana que conozcamos. Número uno, Jesucristo dijo, yo soy el camino, el camino perfecto a la salvación, el camino a la eternidad, el camino al amor, el camino a la salvación es Jesús. Después dijo, yo soy la vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente la logramos cuando lo aceptamos como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador. Y por supuesto, él dijo, yo soy la verdad, la única verdad que salva, que restaura y la única verdad que nos quita toda ceguera espiritual. Y por eso nos enseña a leer su palabra todos los días. Los 66 libros que tiene la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Honduras, buenos días. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 Matutino rápidamente hago contacto con mis compañeros patrulleros esta mañana y comienzo con Tony Munguía, municipio del Distrito Central. Buenos días, Tony. Buenos días, Ramón. Buenos días, Honduras. Un gusto saludarles después de este recorrido que hemos hecho aquí en la patrulla TN5 y que le queremos dar a conocer los últimos acontecimientos ocurridos aquí en la capital del país. A mis espaldas se encuentra el hospital Escuela. ¿Esto por qué? Porque vamos a dar a conocer una noticia que se ha originado aquí desde horas tempranas, desde horas de la noche. Ramón Edgardo, amigos televidentes, vamos a conocer esto y otras informaciones a continuación a través de la patrulla TN5. En este video se ha dejado evidenciado el momento preciso cuando vecinos de la colonia Brisas del Valle auxilian a un joven que acababa de ser tiroteado en un bloque de esta colonia. Fue ingresado a la sala de emergencia del hospital Escuela, pero a los minutos murió debido a la gran cantidad de disparos que le infirieron sicarios de la zona. La víctima ha sido identificada como David Orlando Torres Sierra, de 35 años, originario del Distrito Central. Según versión de testigos, el ahora fallecido caminaba por esta zona, cuando de repente fue interceptado por varios individuos fuertemente armados y le dispararon hasta quitarle la vida. El cuerpo del joven fue llevado a la morgue del Ministerio Público, mientras los familiares lo identifican para retirarlo y darle cristiana sepultura. Un guardia de la seguridad privada del hospital Escuela le ha disparado a un joven cuando llegaba a dejar a su esposa en una motocicleta, misma que es empleada de este centro asistencial. Según información recabada, la víctima, quien recibió un disparo en una de sus piernas, iba entrando a dejar a su esposa cuando de repente el guardia accidentalmente se supone lo golpeó con el portón y fue allí donde de repente ambos discutieron y el agente de seguridad, aprovechando la ventaja de su arma, la sacó y le disparó frente a todos los que se encontraban en este lugar. Rápidamente se acordonó la zona por parte de autoridades de la DPI y Policía Nacional. Sin embargo, la identidad del guardia la ocultaron estos mismos quienes no revelaron de quién se trataba y mucho aún se esperó por varias horas para saber si lo trasladaron o no a la metropolitana número uno del barrio centro de la capital. Se ha informado por parte de médicos de turno que el joven herido se encuentra estable y en proceso de recuperación tras este percance ocurrido fuera de la sala de emergencia del hospital Escuela. Una rastra que transportaba cemento y material de construcción se accidentó en el kilómetro 25 salida al oriente del país, donde el conductor perdió el control y fue a estrellarse contra un paredón dejando pérdidas materiales, pero por fortuna nadie ha salido herido de este percance que se ha registrado en horas de la noche. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito para recabar datos y determinar responsabilidad del accidente. Según la versión de los agentes, al conductor le fallaron los frenos del vehículo de carga que conducía y fue ahí donde perdió el control y se registró este accidente dejando la parte frontal del vehículo totalmente dañada. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Ramón, vuelvo con usted al estudio principal. Gracias al periodista Tony Munguía. Hago comunicación con Zulma Tomás en San Pedro Sula, patrulla TN5. Buenos días. Buen día, Ramón Matute y es Cristian Baide y ha reintegrado a sus labores quien nos comenta algunas detenciones que se han registrado durante la noche y madrugada. Iniciamos la patrulla TN5 del Valle de Zula con la información sobre un incendio en el interior de una empresa maquiladora en Potrerillos Cortés. El Cuerpo de Bomberos de Villanueva, con el apoyo de los miembros de ese ente de Santa Cruz de Yohua, lograron apagar el fuego que se habría originado en una área de tejidos, resultando solamente las pérdidas materiales sin la lesión de algún empleado. El fuego inició alrededor de las 11 de la noche, pero rápidamente los apagafuegos controlaron la situación. En otra información, un sexagenario fue detenido por la Policía Nacional por tener una orden de captura pendiente en su contra por los delitos de secuestro y robo. José Manuel Ramos Morales, de 68 años de edad, fue llevado a la primera estación policial de San Pedro Sula, ya que la orden de captura fue emitida el 9 de mayo del año 2007 por los tribunales de sentencia de la capital industrial. En la misma estación de policía fue ingresado por el delito de posesión para el tráfico de drogas el joven Kevin Cruz Sagastume, de 20 años de edad. A esta persona, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, lo arrestaron con droga en su poder en la Colonia Ideal de Villanueva Cortés. Y por el mismo delito del anterior, también fue detenido en la Colonia Lomas de El Carmen de San Pedro Sula, Gerson Benítez Viera, de 42 años de edad. Agentes de la Policía Nacional Preventiva lo requirieron en un patrullaje de rutina en una de las calles principales de la colonia antes mencionada, y en el que le encontraron droga en su poder. Ramón, con usted, al estudio. Gracias, muy amable la periodista Zulma Tomas. Vamos con Samantha Lagos, a la ciudad de la Seiva, patrulla TN5. Buenos días. Así es, buenos días de Ramón Matuta, televidentes. Esta mañana resalta en la patrulla los operativos y la búsqueda intensa que está llevando a cabo la Policía Nacional para poder encontrar a los dirigentes garífunas que fueron raptados durante el fin de semana, mientras que en Tocoa fallece un policía por sospechas de COVID-19 y, por supuesto, más detenidos en la Seiva por personas que no han respetado el toque de queda. Más detalles a continuación. En las últimas horas, las autoridades policiales del municipio de Tel Atlántida, en conjunto con la DPI de la Seiva, han realizado intensos operativos en distintos puntos del Triunfo La Cruz, con el propósito de encontrar con vida a cuatro miembros de esta comunidad que fueron raptados por sujetos fuertemente armados y que hasta este momento se desconoce su paradero. La Policía Nacional realiza operativos policiales de búsqueda y rescate de cuatro personas que han sido raptados de dicho sector de la aldea Triunfo de La Cruz y esto responde a los nombres de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Albert Santana Tomás y una cuarta persona con el sobrenombre de La Mamba, los cuales fueron sacados de su vivienda. Inmediatamente los equipos están ya trabajando, tomando más que todo la línea de investigación a seguir. Las acciones policiales han sido encaminadas en distintos puntos, así como se han instalado operativos móviles en el eje carretero CA-13 que conduce desde La Ceiba hacia el puerto de Tela y desde Tela hacia San Pedro Sula. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN-5, las autoridades de la UDN-1 durante el fin de semana reportan la detención de más de 48 personas por el incumplimiento al toque de queda, asimismo el decomiso de al menos unos 12 vehículos quienes realizaban diferentes acciones en horas nocturnas y fueron detenidos por parte de los entes de la Dirección Policial de Investigaciones en conjunto con la Dirección de Tránsito. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN-5, de luto se encuentra la institución policial en el departamento de Colón, luego de que falleciera producto luego de estar varios días internados en la sala de COVID del Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito Lloro, el agente policial Ángel Alfonso Bustillo Matute, quien lastimosamente perdió la batalla ante esta pandemia que está dejando consecuencias en los distintos sectores del litoral atlántico del país. Vamos a estar pendientes más adelante ya que se ha dado a conocer que los transportistas regresan a las tomas de carreteras, pero esto va a ser en breve. Mientras tanto, le retorno a micrófonos. Buenos días. Cinco de la mañana, cincuenta y siete minutos. Vamos a la primera pausa. Buena noticia. Se habilitan más centros de triaje para atención de pacientes con sospecha de COVID-19 en la capital de la República. Los detalles al regresar. Estás viendo TN5. Seis en punto de la mañana. Usted que se incorpora a la presente emisión informativa del país. TN5 matutino. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. ... ...de la zona norte del país le contamos la historia de un sanpederano ...que a raíz del cierre del centro de la capital industrial ...emprendió una venta de frutas y de verduras para poder sobrevivir Esta es su historia en Crónicas del Amanecer Crónicas del Amanecer es presentado por Enfagrow Impulsemos lo extraordinario Obicado sobre el boulevard al sur de San Pedro Sula ...a la altura de la gran terminal de buses ...un obrero emprendedor juntamente con su familia ...dieron inicio a la venta de verduras y frutas de todo tipo ...durante la jornada nocturna y madrugada de cada día ...a raíz del cierre del centro histórico de la capital industrial ...por la emergencia nacional por la COVID-19 ...ya que por muchas semanas se mantuvieron sin la generación de ingresos económicos para su familia ...y hoy este es el único medio vivendo para su sobrevivencia ...a raíz de que cerraron el centro bueno todo porque nosotros tenemos el negocio donde trabajamos está al par de un punto de buses ...uno más que todo allá vende con los transportistas, taxistas ...entonces a raíz de eso no se vende, como usted sabe que cerraron todo, entonces allá no se vende ...entonces por eso yo me vine a trabajar aquí Durante esta jornada nocturna las ventas son lentas pero seguras ...afirma a Mircar Díaz, este emprendedor y que está haciendo este esfuerzo hasta que el Todopoderoso se lo permita Uno prácticamente vive el día a día, entonces nosotros cerramos no tenemos nada que comer prácticamente ...porque uno come según lo que vende, lo poco que le va quedando, entonces uno así trabaja ...hasta que Dios nos lo permita, hasta que Dios nos lo permita estar aquí, entonces aquí estaremos ...tengo dos hijas, dos hembras, las dos dependen completamente de mí El propósito de Díaz, aún en medio del temor por el contagio del virus de la COVID-19 ...es asegurar el ingreso económico de su familia, ya que del depende dos hijas de muy corta edad ...y que de esta es la única forma de ganarse la vida, aún en medio de este enemigo silencioso ...con las imágenes de José Perdomo, José Bonilla, Telenoticias Crónicas del Amanecer fue presentado por Empacrow, impulsemos lo extraordinario Mire, yo le voy a presentar a continuación un video que trascendió en las últimas horas ...el alcalde de Arizona en el departamento de Atlántida en un enfrentamiento verbal con elementos de la policía ...pero mejor mire el video para que luego lo comentemos ...y yo he hecho un montón de denuncia y ustedes lo único que han hecho es ignorarme ...respeten, llamar a mi familia, ahorita vamos a sacar a estos policías de aquí ...óigame, estoy en mi casa, señor ...no se equivoque ...yo no soy delincuente, soy el alcalde de Arizona, señor ...soy el primer ciudadano ...a mí sí me pueden llevar, ¿verdad? ...llámate a Gilamo entero, a mí sí me pueden llevar ...pero el delincuente cuando los denuncia, que los estaban ahí encerrados ...y traje fusil y traje todo ...ahí sí no podían entrar ...policistas estos hombres dominados por a saber quién ...miren, no me molestes, compadre ...relájense ustedes ...que no equivoquen ...como que tomes de la pastilla ...miren, no estonte la mierda ...no estonte, mira, y aquí te puedo topar al tiro de adentro ...¿quieres verme? ...y aquí te puedo topar al tiro ...mira, que estoy adentro de mi casa ...bien, él es el alcalde, Noldo Chacón ...fue el momento cuando elementos de la Policía Nacional llegaron a su casa ...el problema es que la policía llegó sin ningún requerimiento fiscal ...el es autoridad ...el es el alcalde municipal ...y llegó la policía a quererlo requerir ...no sé si a sacarlo de su casa ...por supuestas denuncias en su contra ...porque aparentemente él hizo disparos ...a una vivienda que está cerca de la de él ...pero él llamó a la policía para denunciar ...qué personas ...que llegaron cerca de su vivienda ...lo habían amenazado ...a muerte ...y que querían entrar a su vivienda ...entonces él llamó a la policía ...pero la policía ...también tomó la denuncia en contra de él ...de que había hecho disparos ...entonces la reacción de la policía era requerirlo ...pero tenía que llevar una orden judicial ...por ser el alcalde ...por ser el funcionario ...por ser el primer ciudadano de Arizona ...pero tampoco podemos nosotros esta mañana ...respaldar la actitud del edil ...porque no es así como se debe de tratar a las personas ...la forma irada, la forma enojada, la forma violenta ...cómo tratan los elementos de la policía ...nacional inclusive le dijo a uno ahí ...que se cuidara ...porque no iba a salir tan bien de ahí de su municipio ...yo creo que hay que poner orden ...y hay que llamar a la armonía ...esta mañana lo único que yo le puedo decir es que ...a la armonía ...que tengamos paz en nuestros corazones ...que respetemos la autoridad ...que respetemos también ...el funcionamiento de los elementos de la policía ...pero también que respetemos ...los derechos humanos de cada quien ...estas actitudes no son buenas y son malos mensajes ...en momentos de pandemia ...en estos momentos duros y difíciles ...estamos pasando los hondureños ...repito ...Noldo Chacón, alcalde de Arizona ...en el departamento de Atlántida ...reaccionó molesto con la policía ...cuando estos llegaron a su casa ...supuestamente a detenerle por denuncias ...que habían en su contra ...esto es lo que pasó en las últimas horas ...veremos qué es lo que transcurre ...y qué es lo que pasa de acuerdo ...a esta noticia que ...repito ...llamó la atención de los habitantes ...de Arizona en el departamento de Atlántida ...lo voy a armar ...lo voy a sacar a tiro ...¿querés ver eso? ...no salís de mi lado, mi hijo de puta ...no le ponen fuera que lo que... ...señores, esta gente me quiere sacar de la casa ...y no tiene una orden de... ...no, no, no, no ...no, no, no, no ...ya, hermano ...yo puedo hacer el canal que queda aquí adentro ...y no te metas aquí ...con la orden de cateo, con la denuncia que fue en entrada ...yo soy abogado ... ¿Quién es abogado? ... ...más noticias esta mañana de la zona atlántica del país ...en las últimas horas se ha reportado ...que cuatro personas han sido privadas de su libertad ...y pertenecientes a la etnia garífona ...nos referimos a los nombres Milton Joel Martínez Álvarez ...usted lo mirará en pantalla a continuación ...Milton Joel Martínez Álvarez ...Swami Aparicio Mejía ...Albert Centena Tomás ...y una persona de sobrenombre Mamba ...los cuatro que han sido privados de su libertad ...hasta esta hora ...Samanta Lagos ...usted se encuentra con líderes garífonas ...de la zona atlántica del país ...¿qué saben? ...qué conocimiento saben del paradero de estas personas ...y los que llegaron a sacarlos a la fuerza en sus viviendas ...con usted Samantha Efectivamente, muchas gracias ...ya se encuentra conmigo la presidenta de Odeco ...y es que también están sumamente preocupados por todos estos hechos ...que se han registrado en contra de los hermanos garífonas Buenos días Samantha, gracias por permitirnos estas importantes noticias ...estamos bastante consternados, preocupados ...pero a la vez con esperanza de que se va a hacer justicia ...sabemos que desde el año pasado se han venido dando muchas muertes ...en comunidad de carífonas ...que todavía muchos de estos crímenes están investigando ...pero nosotros hemos tratado de estar en constante comunicación ...con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ...aquí en la regional, el abogado José Arita ...de igual forma con la abogada Yanni Bersid ...que ya hemos presentado varias solicitudes ...de que se investigue y que se ponga el dedo en el renglón en estos temas ...y estamos a la espera de mayor información ¿También ustedes van a presentar un comunicado exigiendo ...que se intensifiquen los operativos? Ya el comunicado fue emitido desde el día sábado ...ha sido muy acuerpado por nuestras personas conocidas a nivel nacional e internacional ...están también con esa sensación, ¿verdad? ...de que no podemos dejar que queden estos hechos impunes ...se está tratando de hacer todo lo necesario para que las entidades que tienen que hacer estas investigaciones las hagan ¿Van a movilizarse ustedes como dirigentes a la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz? Estamos queriendo ver qué estrategia, estamos preparándonos, las comunidades están listas ...hay muchas comunidades ya que están diciendo presente ...y que van a estar atentas y alertas a lo que pueda pasar Así es, muchas gracias a Gregoria Jiménez, presidenta de Odeco Ya escucharon ustedes, hay un comunicado para derechos humanos ...y que se pueda investigar todas las muertes ...y que también se puedan intensificar la búsqueda de estas personas que han sido raptadas Con este reporte le retorno micrófonos al estudio principal Buenos días ...y que también se pueda investigar todas las muertes Hago comunicación con Tony Munguía Está preparado desde un sector de la capital, estrictamente desde el Zonal Belén Esta mañana con usted Tony Buenos días Ramón, buenos días amigos televidentes, buenas noticias ...hay recursos de esta semana para los que vienen a comprar aquí en el Zonal Belén como parte de medidas ...pues por parte de los locatarios ...el Zonal Belén como parte de esta semana el Zonal Belén empieza con rebajas de precios en todos sus productos de la cadena alimenticia De igual forma, en los próximos días se estarán ejecutando ferias populares en el mercado Siempre y cuando respetando el dígito, esto es para favorecer a la población Creemos que ahorita el país está golpeado económicamente ...y por lo tanto nosotros estamos conscientes de la crisis que abate al país Y estamos en la plena disposición de aportar al pueblo con rebajas sustanciales de precios La carne para bistec de res 60 lempiras, el tajo 60 lempiras, costilla 45 lempiras Costilla de res de cerdo 45 lempiras, chuleta de cerdo 45 lempiras, tajo 50 lempiras de cerdo ...en los productos lácteos, el queso semiseco a 45 lempiras ...el quesillo 30 lempiras, la mantequilla a 20 lempiras Esto lo hacemos con el único propósito de que los clientes de año con año en este mercado sean favorecidos con este precio Ok, esto es prácticamente estamos ayudando a las personas que vienen a comprar ¿Cuánto durará todo este descuento Oscar? Nos comprometimos con el gobierno y con el pueblo hondureño antes de la reapertura Esto no tiene fin, al contrario, van a haber mayores propuestas y ofertas a la ciudadanía Ya que implementaremos las ferias los fines de semana Ferias donde los precios prácticamente se irían a un 30% abajo del precio normal ¿Solo de lunes a viernes hay alguna acción para sábado o domingo? Estamos hablando de lunes a viernes, preparando las ferias para los sábados Una feria que le llamaríamos la feria verde donde pondremos a disposición del pueblo capitalino frutas, hortalizas, verduras Igual los derivados de lácteos, la carne, granos básicos y todo lo que es concierne a batería y lo que incumbe el mercado Zonal Belén Ok, muchas gracias a Carlos Cernas esta mañana desde el Zonal Belén sobre estos descuentos Después de llegar a un acuerdo con Sinajer pues se tienen que instalar estos descuentos Buenas noticias para los que vienen a comprar aquí en este populoso mercado y por supuesto a levantar la economía aquí en Tegucigalpa Vuelvo con usted con estas imágenes Ramón, buenos días Gracias Tony, del Zonal Belén en la capital de la república Pasamos a la colonial Comayagua esta mañana ¿Cuál es la petición que hace el sector empresarial a las autoridades municipales? Con usted Sandra, buenos días Buenos días Ramón Matutes, amables televidentes, compañeros en estudios En efecto están la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Industrias de Comayagua Está realizando un pliego de peticiones a las autoridades, a la Secretaría de Salud Para que realicen un seguimiento y búsqueda de casos COVID en la ciudad La Sinajer, que puedan instalar un triaje amplio, competente Ya que según ellos, miembros de la Cámara de Comercio, pues este no existe en la ciudad de Comayagua La presidenta de la Cámara de Comercio, la doctora Ana Hernández Vamos a ampliar sobre este tema Como Cámara de Comercio estamos muy preocupados En vista de que Comayagua hasta el momento no se ha hablado Ni se está trabajando en hacer un triaje competente para la ciudad Todos sabemos que esta es una población de 142 mil habitantes Y en este momento solo contamos con 28 camas en el Hospital Santa Teresa Esa es una cantidad realmente irrisoria para la población total Eso evidentemente como Cámara no preocupa Porque ese es uno de los motivos por los cuales ha sido cerrada la ciudad Y pasada nuevamente a fase cero No es tanto porque tengamos tantos casos El problema que tenemos es que hay insuficiencia del servicio de salud Y claro como nuestro hospital se colapsa fácilmente Porque no tenemos una suficiente cantidad de camas Y también no solo camas porque también puede ser solventado en parte con un triaje grande Y amplio Y no lo tenemos Exactamente Se está utilizando el José María Ochoa para eso pero es muy pequeño Solo tienen 12 camas y no hay oxígeno Entonces ese es un lugar que realmente no nos resuelve Porque en este momento se necesita que haya lugares que tengan habilitar oxígeno Sabemos que un paciente que lleva un problema de insuficiencia respiratoria Necesita oxígeno Entonces no es una solución Las 12 camas que están en el Ochoa Aparte de eso sumando esas 12 camas más las 28 Llegamos a 40 camas que aún así es insuficiente También la Cámara de Comercio pide la reeducación de los vendedores Que están alrededor del Mercado San Francisco, doctora Sí, fíjense que mire Nosotros fuimos de los que hemos solicitado que se resuelva el problema de los vendedores ambulantes Desde hace mucho tiempo Bueno y es que las historiades de la Cámara de Comercio También están pidiendo a la policía poner orden en la población Porque según ellos no lo hacen No exigen la mascarilla Aquí en la ciudad de Comayagua Y esto que estamos en fase cero Pero pareciera que no estamos en esa fase en este municipio Compañeros, con este reporte Regreso con ustedes a estudios principales Desde la antañona Comayagua De Comayagua pasamos a Santa Rosa de Copán ¿Qué pasará con el gimnasio municipal de Santa Rosa de Copán? Ramón Rojas, con usted Buenos días, buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes de TN5 Matutino En efecto, el gimnasio municipal se convertirá en las próximas horas en un centro de contención Me encuentro con uno de los miembros de la punta directiva del gimnasio municipal y también diputado del Congreso de la República El ingeniero Juan Carlos Elvir ¿Cuántas camas se van a instalar aquí? ¿Y cuándo podría estar en funcionamiento este centro de aislamiento? Bueno, quiero señalarle que el centro de contención corresponde a una estrategia que el gobierno ha fijado Y se está viniendo la idea a la misma autoridad de salud De lo que sería un centro de estabilización en el auditorio Monseñor Carranza Chévez Y el centro de contención en el gimnasio municipal Aquí van a haber 82 camas que están ya adquiridas Donación de Canatur La empresa privada ha estado colaborando Contribuyendo con la delegación médica Con la Fundación Camo En la definición de una estrategia que va a apoyar el Hospital de Occidente Porque quiere llamar la atención a la autoridad de salud Y se lo dijimos a la ministra, muy receptiva a la ministra Con respecto a qué es lo que está pasando en el Hospital de Occidente 20% de ocupación ha bajado el Hospital de Occidente A razón de que se suspendió la consulta externa del hospital Debido a que el área donde estaba la consulta externa Y la administración es en la actual área de COVID Y corre el riesgo de que se esté muriendo más gente Por otras patologías que le corresponde al COVID Agregado a las circunstancias Que si esa sala desborda Tendrán que ser utilizadas otras salas desde la parte superior del hospital Corriendo el riesgo de convertir todo el hospital en área de COVID Y el riesgo obviamente de contaminación y de soporte Por esa razón es el centro de estabilización Que se pretende hacer En coordinación con la dirección del hospital Del comité de apoyo del hospital Y las fuerzas vivas con la delegación médica además Coordinando con esta situación y la alcaldía municipal ¿Cuándo podría estar habilitado? Esperamos nosotros en los próximos días La señora ministra también se comprometió A ver la forma de poder apoyar esto Porque es una iniciativa que ha venido también siendo señalada Por la autoridad departamental de salud Y que intenta articular un mejor proceso de intervención Para no saturar el hospital de occidente Y con ello evitar carpas Evitar circunstancias que no sean decorosas para el paciente Y que tengan mejores condiciones Con ese centro de estabilización Se va a tener oxígeno estacionario Para buscar la manera de dar un mejor servicio A la población prehospitalaria Si me repite, ¿cuántas camas van a haber aquí? Aquí hay 82 camas adquiridas 42 que fueron donadas por Canaturs Hay 12 que fueron donadas por el gobierno En ese caso en particular Y hay 30 más que habían sido donadas También por el gobierno en aquel momento Para poder habilitarlo Ramón, amigos televidentes Ustedes pueden observar las camas Que ya están ubicadas aquí en este sector Y que obviamente en las próximas horas Estarían siendo habilitadas Para los pacientes de COVID-19 Con este informe Directamente desde Santa Rosa de Copán Vamos a la capital de la república Buenos días, Ramón Edgardo Gracias al periodista Ramón Rojas Y por supuesto al diputado Juan Carlos Elbir Tenemos información en el matutino esta mañana Que es muy importante Para que usted, amigo televidente Se dé cuenta Lo que está pasando en Puerto Cortés Referente al tema de los hospitales móviles Miren Sencillo En este momento El Ministerio Público Con la veeduría del Tribunal Superior de Cuentas Y también del Consejo Nacional Anticorrupción Junto a la Administración Adonera de Honduras Están realizando la inspección De estos 78 contenedores Hasta hoy Hasta hoy, lunes Tenemos información aquí en el matutino Que se han inspeccionado apenas 10 contenedores Escuche bien Se han inspeccionado 10 contenedores Con toda la veeduría que existe en estos momentos Repito, del Ministerio Público Del Consejo Nacional Anticorrupción Del Tribunal Superior de Cuentas Y del mismo sistema aduanero Y de otras instituciones ¿Qué pasa? Estos 10 contenedores Son los que pertenecen a los 39 contenedores Que van para San Pedro Sula De acuerdo a la proyección que tiene el sistema aduanero nacional Los 39 contenedores que contienen los hospitales móviles Un hospital móvil Estarían saliendo el próximo miércoles En horas de mediodía Hacia San Pedro Sula Son 39 contenedores Destinados para San Pedro Sula Una vez Que se inspeccionen Viene el proceso de nacionalización Es decir, el proceso de desaduanaje De estos 39 contenedores primeros Que van para San Pedro Sula Luego Una vez que salgan el día miércoles Repito, mediodía abajo Es lo que se tiene contemplado Vendrá entonces la inspección De los restantes contenedores Que pertenecen A Tegucigalpa Los contenedores que pertenecen a Tegucigalpa Es decir, yo veo un trabajo Y perdonen que se los diga esta mañana Pero veo un trabajo muy lento Mire, estamos hablando de 120 camas de cuidados intensivos Cuando hay hospitales acá que solo tienen 10 o 12 camas Para la unidad de cuidados intensivos Y cuando el pueblo está necesitando atención médica inmediata Yo le pediría esta mañana que agilicen esto Que agilicen lo más rápido posible Y por supuesto que la investigación Que se ha comenzado Por las supuestas irregularidades en la obtención O en la compra de estos hospitales móviles Mantenga su curso Mantenga su curso Y que se continúe cotejando documento tras documento Para llegar al punto Si existe o no Algún tipo de ilícito Al momento de la compra De estos dos hospitales móviles Los primeros Y los otros que dicen Vienen en camino Pero que no sabemos Donde Repito entonces esta mañana Apenas 10 contenedores Han sido inspeccionados En Puerto Cortés Desde el día Sábado Hasta hoy Se espera que se termine de inspeccionar Los 39 contenedores el día miércoles Luego viene el proceso de la nacionalización Es decir El desaduanaje Para que estos contenedores salgan Mediodía abajo Para San Pedro Sula Y se comienza a construir el hospital móvil En San Pedro Sula Después El mismo miércoles Comienza la inspección De los restantes contenedores Que son los que vendrán A Tegucigalpa Así están las cosas Hago comunicación esta mañana Con el periodista Melvin Fernando Paguada Que también se incorpora A las noticias Aquí en TN5 Matotino Te doy la bienvenida Melvin A ti y a tu invitado esta mañana Sobre este tema También de De los hospitales móviles Y por supuesto El tema De la intervención Mucha atención a esta noticia Porque el sector privado Está de acuerdo Con la intervención Inmediata De Inves H Y apoyan ellos Esta intervención Y si el gobierno Quiere que ellos Sean parte De esta junta interventora Estarían de acuerdo En participar En ella Melvin Fernando Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Buenos días Televidentes En efecto Estamos con el Buenos días Ramón Edgardo Matute Televidentes Con el presidente De la Cámara De Comercio Industrial De Tegucigalpa Jonsorí Rivera Inés Rivera Sobre esa intervención Que está proponiendo El gobierno Por parte de ustedes Empresarios Formar parte En la junta Interventora De Inves ¿Cuál es la posición De ustedes Como empresarios? Buenos días Melvin Buenos días A todo el auditorio nacional Bueno Si se mencionó Lo de la interventora No hemos mencionado La participación En ella Si queremos hacer Énfasis De que si se llega A formar Una interventora O grupo O comisión O como se llame Va a tener que ser Con gente probada Hay que hacer Muchísimo trabajo Para recuperar La confianza Muchísimo trabajo Para crear Esos procesos Con Llevarlos a cabo Con transparencia No sé Si va a ser fácil Conseguir las personas Que quieran participar Ya tuvimos La primera renuncia Menos de 10 días Después de haber Asumido el poder Si queremos Hacer énfasis Que en este Período Melvin Es Imperativo Que hagamos Las cosas bien No tenemos Segundos chances Cada día que se pierde Cada segundo que pasa Estamos teniendo Pérdidas humanas Y eso es Catastrófico No solo Para la Salud del pueblo Si no viene Catastrófico Para la Economía Del país ¿No? ¿A qué obedece Según ustedes La desidia La lentitud Para el desadonaje De estos hospitales Que se paró Con tanta anticipación Y sin pedir garantías? Bueno Todo desadonaje Lleva un proceso Pero en tiempos De emergencias Y así Se tuvo una celeridad Haciendo las compras Normalmente Usted ya tiene Los papeles Facturas Ya tiene adelantado Todo ese proceso De desadonaje Bueno Son 78 Creo Contenedores Que hay que revisarlos Y Pero creo que Como le digo Estamos en emergencia Se le debe dar Un poco más de celeridad Hubiera sido fantástico Hubiera sido similar A la que se le dio Cuando se hizo el proceso De compra Como le digo El tiempo Cuenta Y está en contra De nosotros La presidenta La presidenta de INVES Marta Doblada Está proponiendo Continuando con esto De la Darle seguimiento A la junta Interventora Una intervención Han funcionado No ha funcionado La junta interventora En el país ¿Qué experiencia Tienen ustedes? Bueno Tenemos en un caso Que es la del seguro social Normalmente Estas juntas Son por corto periodo La del seguro Creo que ya tiene Más de 5 o 6 años Básicamente Ha mejorado Muchísimo Todos los procesos Ha mejorado Los servicios Como le digo Esperamos Que una junta Interventora De llegarse A llevar a cabo Sea por un periodo Corto Mientras se Encausa Todo La institución Es una institución Que estaba manejando Muchísimo dinero En este periodo Importante Importante En este periodo También valga La redundancia Y creemos Que no ha llenado Las expectativas Para las que fue Designada Porque si fue creada Para otra función Que la venía haciendo Parece bastante bien Finalmente ¿Qué espera Como respuesta Por parte de ustedes Empresarios En esta cooperación Que están haciendo La alcaldía De Cigalpa Para la inauguración Este día Del centro Que se Del bazar Del sábado Se va a convertir En un centro De triaje O también De estabilización Y qué quiere decir Qué significa Centro de estabilización De dinero Esperamos que este sea El primero De varios Y de acuerdo A pláticas Con grupos médicos Necesitamos llegar Por lo menos A unas dos mil Camas de estabilización Digámosle ¿Qué es el centro? El centro En sí Originó Como un centro De triaje Donde íbamos A dar La consulta Inicial Digamos A todas Aquellas personas Que tuvieran síntomas Se les iba a hacer Su evaluación De prueba De ser requerida Le iba a dar Su tratamiento Y si llegaban Un poco más Complicados Y necesitaban Estabilizarse Íbamos a tener Originalmente Ocho camas Pero esto ha ido Creciendo Por las mismas Necesidades Ahorita vamos a abrir Con 68 camas Donde vamos a mantener Puede ser llamado Hospitalito Que es la otra La otra palabra Que se ha estado Usando Como te digo No fue fácil Lo estamos trabajando La empresa privada Coep Tenemos Amcham Tenemos la cámara De comercio Tenemos muchísimos Colaboradores Del sector privado Que se han volcado Realmente para ayudarnos Esperamos continúen Y esperamos El día de hoy Ya tenerlo operando A partir de las 7 de la mañana Pero como te digo Es una ayuda Que el sector privado Está haciendo Por la comunidad Necesitamos todos Ser solidarios Ayudarnos entre todos Y participar Que es lo más importante Y te digo Este es un problema Del que solo unidos Y solo trabajando Con A INCO Y Buena dirección Vamos a poder salir de él Esperamos rápidamente El presidente De la cámara De comercio E industria Teocial José Luis Rivera Esta mañana Conversando con TN5 Matutino Ramos Ricardo Justa el estudio Gracias 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 Melvin Muy amable al periodista Melvin Fernando Paguada Y al ingeniero José Luis Rivera Presidente de la cámara De comercio E industria De Tegucigalpa Mucha atención a esta noticia Porque la cámara De industria Y de la construcción De Honduras La Chico También en un comunicado Que usted mirará en pantalla Está de acuerdo Con la integración De la junta interventora De INVES Y le está pidiendo A la presidencia De la república Que ellos También los tomen En cuenta Y en consideración Para ser parte De esta junta Interventora Y voy a leer ya Prácticamente lo último De este comunicado En base a lo manifestado Anteriormente Sugerimos respetuosamente Pero enérgicamente Lo siguiente 1. Separar por completo Lo que significa La dirección de conservación Del patrimonio vial De toda actividad Relacionada con la compra De insumos médicos Y hospitales Para atender La pandemia De COVID-19 2. Permitir A la dirección De conservación Del patrimonio vial Continúe su labor Amparada En el fideicomiso De conservación Del patrimonio vial Y que La misma unidad Sea El ente técnico Encargado de gestionar Todos los proyectos De infraestructura 3. La Chico Respetuosamente Le solicita Que se incluya En la comisión Interventora De Inves H A un miembro Propietario Y suplente Propuesto por La Cámara Hondureña De la industria Y de la construcción No atender Estas recomendaciones Representará Un estancamiento En el desarrollo Del país Un deterioro De la red Vial Que ya está Perjudicada Un declive Del sector Construcción Que representa El 3% Del Producto Interno Bruto Y un aumento De la pobreza Por la pérdida De cientos De miles De empleos Directos E indirectos Que nuestra Industria Genera Esta es la petición Que hace la Chico Al gobierno De la república Que también Quieren ser parte Con un propietario Y con un suplente De la junta Interventora De Inves H Cuando son las 6 de la mañana 36 minutos Hago comunicación Con Fanny Velásquez Se encuentra Con el vocero De la Secretaría De Seguridad Yair Mesa Referente A esta masacre Que se dio En las últimas horas En un sector Del departamento De Lloro Que nuevos indicios Que nuevos elementos Maneja la policía Con usted Fanny Gracias Ramón Matute En efecto El hecho Se dio Específicamente En la comunidad De Laguna de Agua En el departamento De Lloro Que hipótesis Maneja Hasta esta Hora de la mañana La Secretaría De Seguridad Con relación A este hecho Violento En el que Nueve personas Además De perder La vida Por Balas También Fueron quemados Sí, muy buen día Bueno, hasta esta hora Se ya Se tienen datos preliminares De la identificación De las personas Que murieron Fueron nueve en total Hay una que resultó herida Que fue trasladada A un centro asistencial La hipótesis Que se maneja Ya que la mayoría De las personas Que murieron Son De la familia George De las cuales Algunas Tenían Algunos Asuntos Pendientes Con la justicia Otros Estaban Privados De libertad Y que por razones Administrativas Habían salido Este 2020 Las líneas Investigativas Se van por ahí Ya que se pueda Tratar De problemas Familiares O de vendetta Como se habla En nuestro país Con otra familia De la zona Sin embargo Hay otras líneas Donde marcan Algún tipo De homicidios Que han cometido Algunas De las personas Que murieron También La persona Que salió Herida Tenía antecedentes Ya que había Participado También En un homicidio Así que Las líneas Investigativas Están Por ese Tipo De situaciones De las cuales Tenemos que estar Corroborando Y confirmando Así de que Una vez Que tengamos Toda la escena Del crimen Procesado Pues vamos Vamos a tener Los datos Más específicos Para tener Una hipótesis Real Sorprende A la población Por supuesto El luto Y el dolor Que ha causado Esta nueva tragedia Pero además El hecho De que Sábado y domingo Se supone Que nadie Puede circular O sea Con que Libertad Con que Desfachatez Pierden la vida Las personas Porque se tomaron El tiempo De dispararles Y además De Prenderle El fuego A los puertos Bueno Recordémonos Que en la zona Rural Se ve Otro tipo De situaciones Diferentes A las ciudades Grandes En este contexto Pues estas personas Estaban en el lugar De origen Según información Venían del sector De la laguna De agua Y se dirigían Hacia la guatía El lugar Donde ellos Residen Donde fueron Interceptados Por varias personas Causándole La muerte Y dándose A la fuga Así de que Es parte también De todo Este proceso Para poder Determinar Cuál era el movimiento Que ellos estaban haciendo Si decirles De que hay mucha Información Referente a este caso Ya que muchas De las personas Que murieron Tenían antecedentes Policiales Que fueron detenidos Por homicidio Y por algún Tipo de actos Que se daban En esa zona También Arrasaron con todo Había también En la zona En el sector Un perrito Se presume Que es propiedad De alguno De los fallecidos Bueno si En la escena Se ve Le causaron muerte También A un animalito Le prendieron fuego A varias de las personas Que estaban Importante Y aclarar que En la escena Al final Al final Solo se reconoció Un cadáver Los demás Pues Los familiares Se lo llevaron Así de que Se está trabajando En este momento Solo con una persona En la cual Fue trasladado Al amor Bueno muchísimas Gracias Yair Mesa Portavoz De la Secretaría De Seguridad En las próximas horas Tendrán más detalles Con referencia A la muerte Violenta De estas nueve Personas En el departamento De Lloro Fanny Velázquez En los primeros Seis meses del año Son veinte masacres Ya que Suman Setenta y nueve Personas Fallecidas Regresamos con usted Al estudio De Telenoticias Fanny Velázquez También me escucha Ahí el comisionado Yair Mesa Podemos tener acceso A él Fanny Queremos Queremos hablar Con el comisionado Yair Mesa Dígame Bien Comisionado Aclárenos por favor Porque mire Cuando salen noticias En las redes Es bueno y oportuno Que el comisionado Que es portavoz De la Secretaría De Seguridad Que en estos momentos Nos pueda aclarar Esto que está saliendo A través de las redes Que es oportuno Bien Comisionado Yair Mesa Portavoz De la Secretaría De Seguridad Confírmenos Se habla de que Los muchachos Que fueron Garífonas Que fueron secuestrados En el triunfo De la Cruz Aparentemente Han sido Han sido encontrados Muertos ¿Es cierto esto? Por favor Aclárenos Porque está saliendo Este tipo de noticias En redes Y que Es bueno que usted Como portavoz De la policía Nos aclare Si realmente Estos cuatro muchachos Garífonas Que fueron secuestrados En las últimas horas En triunfo de la Cruz Fueron encontrados Sin vida Sin vida ¿Es cierto esto Comisionado? Comisionado Le trasladamos De inmediato La pregunta Nos platica Ramón Matute Que a través de redes sociales Se está filtrando Alguna información Que los cuatro jóvenes De la etnia Garífonas Que fueron secuestrados En triunfo de la Cruz Ya fueron encontrados Los cuerpos Sin vida De estos jóvenes ¿Qué información Maneja la policía? Bueno Ayer mismo Que salió Esa información Se mandó a corroborar Hasta este momento No se han encontrado Ningún tipo de cuerpo Ellos están desaparecidos Así de que Hay equipos Que todavía Están en la zona Tratando de buscar El lugar Donde ellos Pueden estar Esperemos Y roguemos a Dios Que puedan estar con vida Así de que Hasta este momento No se ha corroborado Esta información Fueron al lugar Y no encontró Ningún tipo de cuerpo En redes sociales Estaría circulando Esta información Aunque no está confirmada De que ya Habrían sido encontrados Los cuerpos De los cuatro jóvenes ¿No conocen ustedes Hasta ahorita No hay un reporte De ese sector? No Ayer mismo Pues salió una información No sé si es la misma Pero la de ayer Se verificó Y fue negativo No se encontró Ningún cuerpo Ramón Edgar No tiene ninguna otra consulta Regresamos con usted En el estudio Gracias Gracias Fanny Velasque Muy amable también Al portavoz De la Secretaría de Seguridad Yair Mesa Pasamos a más noticias Esta mañana Porque pacientes renales Están haciendo Un plantón En las afueras Del hospital Atlántida ¿Por qué? Samantha Con usted Muchas gracias Ramón Machuta Televidentes Específicamente En diálisis de Honduras Están los pacientes Que ante las peticiones Presentadas Durante el fin de semana Todavía no tienen una respuesta Y algunos por necesidad Han ingresado A recibir su tratamiento Me acompaña un paciente Y también representante De Abdelab Buenos días Buenos días Sí en efecto Debido ya Con esto son tres semanas Y todavía no se ha podido Dar una respuesta concreta En sí De cuándo van a estar reparados Los aires Los pacientes Han decidido ingresar A su tratamiento Ya pues que vienen De un fin de semana También largo Sin embargo Vamos a seguir en la lucha Para que se nos diga Ya con fecha exacta Para cuándo van a estar Eso es lo que estamos buscando Nosotros Que nos diga Cuándo van a estar listos Estos aires Porque según lo que hemos Investigado Esto va para largo Y no podemos seguir así Por ende Que hacemos un llamado A las autoridades A nivel central De Diálisis de Honduras Para que puedan Agilizar estos procesos Ya sea de compra O lo que compete Para que puedan Porque no podemos Seguir recibiendo El tratamiento En estas condiciones Ellos tienen sus médicos Que bien que saben Qué es lo que pasa Cuando un paciente No cuenta con las condiciones Necesarias Que se descompense Y se pone mal Entre otros Los insumos Como sillas en mal estado Aparatos de presión Todas estas cuestiones Que nos vienen a afectar Como pacientes Y vamos a seguir En la lucha Hasta poderlo lograr Para que mejoren Las condiciones Dentro del centro De atención de diálisis Hoy por necesidad Han ingresado A recibir el tratamiento Pero se pueden Tomar acciones En las próximas horas O en los próximos días Si en efecto Se va a estar hablando Con los directivos A ver qué próximas acciones Se van a tomar Porque ya se ha hecho De manera verbal Ya se ha hecho De manera por escrita También la solicitud No se ha dado respuesta Solo se expresa Que están trabajando Pero ya hay tres semanas Que están en lo mismo Y desconocemos Pues estamos A la incertidumbre Entonces lo que se requiere Es que se nos diga Bueno para el fin de semana Van a estar reparados O para dentro de dos semanas Van a estar listos Para así nosotros Estar preparados Y no seguir ejerciendo Estas medidas de presión Que es lamentable Sabiendo pues De que aparte Es un deber Es un deber Por parte del proveedor De igual manera La Secretaría de Salud Estar pendiente Nosotros como pacientes renales Así es Muchas gracias Walter Representante Y también paciente Son precarias las condiciones Pero han decidido Ingresar por la necesidad De recibir su diálisis Nosotros vamos a retornarle Micrófonos nuevamente Buenos días Gracias Muy buenos días Y el Sistema Nacional De Gestión de Riesgos Reportaba la noche De este domingo Mil cuarenta y dos Nuevos casos positivos Por COVID-19 Son más de mil Los casos Y esta vez Todos los departamentos Del territorio Reportan casos positivos De más de diez Y en algunos Hasta trescientos Como en el caso De Cortés Y Francisco Morazán Aquí en Francisco Morazán Doce mil cuatrocientos Treinta y cuatro casos Y asciende también La suma de personas Fallecidas A trescientas dieciséis El departamento De Cortés Que había menguado En el número De contagios Pues nuevamente Vuelve a subir Y aumenta A doce mil Doscientos cincuenta Casos positivos Y trescientos Noventa y cinco Ya casi Los cuatrocientas Personas Que han perdido La vida En el departamento De Cortés Imparable El coronavirus El coronavirus Allá en la zona Norte De nuestro país Donde todavía No se ha podido Controlar El número De contagios Pero igual Situación En la zona Sur Ya asciende Prácticamente Llegan a los mil Casos Porque hacienda Nuevecientos treinta Y dos Y veinticinco Personas Que han perdido La vida Imparable El coronavirus Todavía No miramos Una Una baja En la curva Epidemiológica Y por ello Varios Personas Varios Alcaldes Están solicitando El cierre De sus municipios Pues la población Continúa Sin hacer caso A las medidas De bioseguridad Ya establecidas Y continuamos En las calles Aquí el llamado A permanecer En nuestros hogares Y tomar Mucha precaución Para evitar Contagios En nuestros hogares Le recordamos Ingresar A tunota.com Y mantenerse Informado En el mundo Digital Vamos a hacer Un breve contacto Con Edgardo III Él se encuentra En el Bazar Del sábado Un nuevo triaje En la capital Gracias Gabriela Buenos días Ramón Edgardo A usted Al auditorio De TN5 Matutino Ubicado en el Boulevard Juan Pablo A inmediaciones Del Bazar Del sábado A pocos minutos De que se aperturan Las atenciones En el centro De triaje Donde funcionaba El Bazar Del sábado Podemos observar Ya hay personas Esperando la atención Y cabe resaltar De que Este centro De triaje Está habilitado Con 69 camas Cada una Con su red De oxígeno Y será una Atención médica De 24 horas El centro De tomas De pruebas Tendrá su atención De 7 de la mañana A 7 de la noche Camas estabilizadoras Cada una Con su red De oxígeno Ramón De 69 camas Con capacidad Para poder Aumentar Una cama más A las 70 En compañía Del COEP Y la alcaldía Municipal Este centro De triaje Estará siendo Habilitado A las 7 de la mañana Y a esta hora Ya podemos Ver Que hay personas Esperando Atenciones médicas Aquí En el centro De triaje Este es mi informe Con usted al estudio Buenos días Territorio Entonces Ustedes pueden ver En los modelos De nubosidad Se orientarán Al sur Occidente Y también Algunas áreas del norte Como el departamento De lloro Parte del departamento De Colón Atlántida Y los departamentos Como Cortés Y el occidente Del país Ahí esperamos Precipitación Y los modelos Están claros 29 grados La temperatura máxima Hacia arriba A esperar Aquí en Teucigalpa Y en el resto Del país Andarán entre 32 33 Y solamente En el occidente Hasta 30 Los vientos Seguirán soplando Ese patrón del noreste En horas de la mañana Variando al suroeste En horas de la tarde Por eso las temperaturas Se sienten más fuertes Hacia la tarde Justamente con ese Cambio de patrón De vientos Lo que sí es buena noticia Es que mínimas cantidades De polvo del Sahara Llegarán en esta jornada Contrario a lo que sucedió La semana anterior Que teníamos todos los días Una nube de polvo Sobre nosotros Y nos enteramos Algunos Pero La mala noticia Es que sigue cayendo Sobre el Atlántico Una buena cantidad Y será desplazada En el transcurso De esta semana Hacia nuestro territorio También Así que Prepáremonos para eso Y finalmente Ha finalizado Por parte de la ONU La semana De los objetivos Del desarrollo sostenible Bueno Estos objetivos Cada vez se alejan más Porque Mire El primero Pues dice Fin de la pobreza Hambre cero Y salud y bienestar Difícilmente Nos vamos a cumplir Porque es una agenda 20-30 Es decir Que lo deberíamos de cumplir Antes de que llegue El 2030 Y cada vez Se está reduciendo Se está estrechando Y han pasado 5 años Y poco se ha hecho Así de claros A todos Salud y mañana Cuídense mucho Siempre les queremos Como televidentes Y no como noticia Use su mascarilla Por favor No como no 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 Gracias por ver el video.